hola hola chicos como están hola hola estamos bien gracias a dios aquí con un nuevo vídeo para el canal de mari y sus aventuras así es chicos gente bella que está ahí detrás de ese teléfono de esa pantalla bendiciones para todos y estamos otro vídeo más con mucha energía así que chanca cómo estás ya te pasó lo cansado el vídeo anterior ya se va a conectar ya te conectaste y bueno tú creo que fue que pusiste en una foto que había sacado una manzanita verdad de un coco y sabroso yo tengo años de no comerme una manzana de coco la verdad añísimo así que espero les guste amigos este nuevo vídeo que traemos en esta hermosa tarde y se fueron los globos se fueron los globos no hay que lo va a poder levantar si ese coco está seco pero pesa sí así que bienvenidos amigos a estos vídeos nuevos que estamos trayendo con ustedes bienvenido todo el nuevo que está presente ya en nuestro canal espero se divierta y comparta y se suscriba si no lo ha hecho y bueno tenemos otro vídeo otro juego en este vídeo y se trata rey de qué a inventar vamos pues si tomó la vida de intentarlo improvisar rápido no hay fíjate que estamos si te das cuenta estamos estamos jugando estamos improvisando pero estamos haciéndolo con cosas que tenemos acá en la casa no estamos invirtiendo en comprar algo sino que estamos utilizando las cosas que están casitas todavía se pueden usar porque se puede hacer conserva pero nosotros aquí ya no tenemos ahí de repente tal vez los partimos puede servir para leña también pero ahorita los vamos a usar para hacer un juego y fíjate que cualquiera puede decir para qué quieren esos cocos y qué juego van a hacer con esos cocos bueno explícale rey de qué se va a tratar el juego consiste en que nosotros tenemos una vejiga ajá 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 este globo lo vamos a tener que tirar hacia arriba así como lo está haciendo unido de los es que como tenemos si tenemos viento entonces eso es lo que está afectando el juego pero la idea es que vas a tirar el globo para arriba en lo que el globo va para arriba tú tienes que ir a traer un coco sí pues si vaya y es que pierda recuerden que tiene peritencia ya carlos así que tienes que ponerte las pilas porque si no rey te pone otras 5 sentadillas no cuenta no cuenta el coco bueno ya vamos avanzado con cuatro minutos en el vídeo así que a empezar el hueco no retiran los retiran un poquito retiran los cocos y dejen un bacala que donde está vaya así que van a tirar el globo y van a traer un poco y lo van a echar en el vocal y son aproximadamente 10 cocos y a los 10 cocos el que lo ama rápido gana y el que pierde penitencia así que empieza la cuenta recibo el 1 2 3 ya vamos ay señor jesús ay señor jesús qué pasó qué pasó vaya no 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 qué pasó pues vaya yo me retiro un poco para poderlo grabar bien ajá pero lo que lo que me está explicando que si te si se te cae la vejiga no vas a echar coco porque no te cuenta no te tiene que caer la vejiga tenés que tirar la vejiga y echar el coco y luego volver a tirarla para arriba agarrar otro coco así vaya vamos ya ya vamos mira pues que andan vejiga casi del mismo color vaya ya carlos ese coco no te cuenta sacarlo vaya al rey no le deja caer carlito dale carlos dale carlos cuantos cocos llevan ay señor jesús cuantos cocos llevan pues debe de rey dale carlito ya carlos se cansa rápido dale reynaldo aquí va de rey aquí va de rey nombre ya carlos se da por vencido ya termino mira pues ya se canso a ver quién choma no hombre ay mira ay que pobre jajaja dios dada se decepcionó mirar hasta el corazón se me aceleró ese tronco está feo mira antes no me cayó si es que ese tronco está feo yo andaba a toda velocidad vaya mira les voy a mostrar los arones que daba reynaldo por tal de no vaya pero lo siento porque tú sólo tienes cinco cocos y reynaldo casi llena el guacalo vamos a ver rey dos cuatro seis ocho ocho y eso quiere decir para yanca penitencia lo siento ahora no está ni modo ni modo perdiste nuevamente es que te es que mira la cosa es que te cansa es que cuesta la jenny para que no juegas no ahorita sin tener razón que no estoy jugando pero me canso con sólo está hablando pues sí sólo de verlo sudar estoy cansada yo vaya entonces reynaldo que penitencia le va a poner a a chancarlo y porque sentís que te va a dar una vuelta ya ves y que regrese la penitencia que le vamos a poner es que le va a resolar dice la esposa de rey y ahorita está algo sucio porque cortaron unos palos de coco ya va a costar bastante vamos que penitencia por rey no haya que penitencia poner se va a cansar más y que le vas a poner entonces que parta un poco pues y cómo lo va a partir y cualquiera por mitad a esa penitencia de niño pero así no vaya pues vaya pues vaya pues de un solo machetazo el más rajado agarró para que no le costara no dale ya ya lo agarraste ahí está reynaldo lo que quería era que le hicieras un leña para leña reynaldo en pocas palabras quería que le partieras leña el corvo anda igual que mi apetito piludo piludo ya año del oxo ya estuvo la penitencia porque mira te merecías ejercicio fíjate ejercicio te merecía pero rey te consideró porque esa penitencia que te puso ay dios ay dios quiero ver quiero ver quiero verle de cerquita la nariz ay hasta mojadita la tiene bueno así que gracias amigos por haber estado en este otro video esperándoles haya gustado esperándoles haya gustado y dejen su comentario amigos a ver si les gustan en la dinámica que estamos trayendo y siempre con el propósito de que ustedes se la pasen bien verdad así es amigos suscríbanse apóyennos y bueno hacemos los juegos ahí pues para divertirnos un rato y para divertirlos a todos así es así que los vemos en la próxima aventura bye bye